Hola a todos, buenos días. Hoy les voy a enseñar cómo se ve un día trabajando como tripulante de cabina. Aquí ya pasamos la puerta de embarque para entrar al avión. Primero ubico todo el equipaje que tengo, para luego hacer el chequeo. Voy a entrar a la puerta 4L, probando PA, las luces de la agencia operativa. El chequeo pre-bolo es muy extenso. Cada tripulante tiene sus responsabilidades. Aquí estoy chequeando mi asiento y como pueden ver, estoy confirmando que el interfono de adelante también funciona. Tengo que chequear el arnés, el chaleco salvavidas, que todo esté operativo y en su lugar. También todo el equipo de emergencia que me corresponde, la puerta. Y en este caso tengo que chequear el galley. Galley es la cocina del avión. Y aparte de todo el chequeo que tengo que realizar, también hay unos seguros que tienen que estar intactos y en su lugar. Otra cosa muy importante es verificar el botón de llamado para que los pasajeros nos puedan llamar en caso de alguna emergencia o que no puedan salir del baño. Y por lo último tengo que chequear también el equipo de emergencia que me corresponde, que está en la cabina. Tenemos botellas de oxígeno en caso de que algún pasajero lo necesite. Y también el extintor. En este vuelo tenemos algo adicional. Como pueden ver, estoy fumigando toda la cabina porque nos vamos a las Islas Galápagos y de parte de ellos es un requerimiento. Y no hay que fumigar solo una vez, sino dos veces. Ahora estoy fumigando mientras estamos en la tierra, sin pasajeros. Y la segunda vez tenemos que fumigar con los pasajeros a bordo en el descenso a las Islas. Estamos casi listos para despegar. Antes del despegue hay que asegurar la cabina, galley, baño y a nosotros. En este momento mi compañera está asegurando la cabina. Está verificando que los pasajeros tienen cinturones abrochados, mesas guardadas y aseguradas, respaldares en posición vertical. Y que el equipaje está en los compartimentos superiores o bajo el asiento. Yo estoy revisando el galley por décima vez porque no quiero que algo se caiga y porque es mi responsabilidad. También bloqueé el baño y avancé cinco filas en la cabina porque por el procedimiento no puedo avanzar más que eso. Le pasé la información a mi compañera sobre el número de pasajeros a bordo y asistencias. Este es el vuelo de Iquitos a Guayaquil y es un vuelo de 35 minutos. Cuando la señal de cinturones se apagó salimos a la cabina con el trolley para dar el servicio a los pasajeros. En este vuelo porque sale muy temprano estamos ofreciendo un mix de frutos secos y para los vuelos que salen un poco más tarde tenemos otra opción que son arándanos secos bañados en chocolate, mejor conocidos como chocorándanos. Después del servicio salimos enseguida a recoger todos los residuos y aseguramos la cabina para el aterrizaje. Aterrizamos en Guayaquil y como pueden ver estoy preparando las bebidas calientes para el vuelo siguiente. Ese vuelo es diferente porque el vuelo sale de Quito a Guayaquil y luego continúa a las Islas Galápagos. Hay pasajeros que solamente viajan hasta Guayaquil y hay pasajeros que se quedan a bordo porque viajan a las Islas Galápagos. Entonces nosotros tenemos que contar a los pasajeros para verificar que tenemos el número exacto de pasajeros a bordo. Por favor comunicarse con tripulación o accionar su timbre de llamados. Gracias. El señor que trabaja en la tierra estaba chequeando y voceando a algunos pasajeros para asegurarse de que no se encuentran a bordo. Luego de asegurarse de que tenemos el número exacto de pasajeros a bordo, tenemos autorizado embarcar de nuevo. Hay pasajeros también que viajan de Guayaquil a las Islas Galápagos y normalmente ese vuelo se llena. Los pasajeros que se quedaron ahora a bordo se levantan, usan el baño, a veces van al galley para estirarse un poco y regresan a sus asientos originales porque a veces también cambian el asiento. Este embarque no dura mucho. En total creo que se demora menos de una hora todo, desde que aterrizamos hasta que despegamos de nuevo. Yo estoy preparando todo para el servicio porque igual tengo la puerta abierta y tengo que estar pendiente que nadie salga o que no pase nada. Gracias por viajar con nosotros. El tiempo de viajar a Valtra será de 1 hora y 38 minutos y el weather along the route. Es un cielo claro y un poco de turbulencia lenta. Te deseamos un buen viaje. Mi compañera de adelante me llamó para confirmar de que los toboganes de las puertas están armados. Esto es un procedimiento de todas las aerolíneas. Hay que armar los toboganes para el despegue y después del aterrizaje hay que desarmar los toboganes. En este momento estoy bloqueando el baño. Y también estoy chequeando que el galley está asegurado y que los seguros están puestos. La señal de cinturón se apagó. Y saqué el trolley de servicio para armarlo. Ahora les voy a enseñar cómo se arma el trolley para este vuelo. Es un poco más extenso porque el vuelo es más largo entonces estamos ofreciendo más bebidas. A diferencia de ese otro vuelo, aquí arriba, encima de trolley, van dos gavetas que son esos recipientes plásticos con todas las bebidas. Y los snacks van adentro. En este vuelo sí ofrecimos chocoarándanos. Lo que tengo de las bebidas arriba es agua normal, mineral, agua sin gas, agua con gas, coca regular, coca de dieta, jugo de naranja y las bebidas calientes. Tengo café Juan Valdez y el té negro. Con las bebidas calientes también ofrecemos azúcar, endulzante y crema en polvo. Si aún no lo hicieron les pido por favor que se suscriban al canal ya que solamente 5% de ustedes están suscritos. Gracias. Este es el aeropuerto de Valtra de las Islas Galápagos. Aquí todos los pasajeros desembarcaron y nosotros con toda la tripulación nos fuimos a bucear. Estoy bromeando. Este es el video desde hace 3 años. Me fui a limpiar el baño. He estado bromeando sobre el buceo, pero cuéntenme en los comentarios si sabían que no se puede volar y bucear el mismo día. Deben pasar por lo menos 24 horas, pero siempre es mejor tener precaución y esperar un poco más. También depende de profundidad, depende de inversiones que tienen. Y para los que son más profesionales deben pasar aún más de 24 horas. Estamos aterrizando a la ciudad de Guayaquil de Valtra. Aquí pueden ver el terminal y aquí tuvimos una espera de 2 horas y media para el siguiente vuelo. Esta es la sala de descanso que tenemos en Quito. Solamente quise enseñarles porque se ve súper cómoda. Esta vez nosotros nos fuimos a la sala VIP en el aeropuerto de Guayaquil y normalmente nos vamos a algún restaurante para comer. Este es el último vuelo de Guayaquil a Quito. Nos vamos a la casa. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Chao. Chau. Chau.